10 en punto de la mañana, bienvenidos a En Casa, por supuesto, llegando a todos sus hogares aquí en Enlace Televisión. Hoy tenemos una mañana muy saludable, vamos a hablar precisamente de esos hábitos que debemos formar en nosotros para tener una vida saludable. Está con nosotros Jenny Caro, ella es de la Barra Fitness, lugar por excelencia en Barranca Bermeja, y Jenny viene a hablarnos un poco acerca de este sitio. Jenny, muy buenos días y bienvenida en casa. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Dios, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Jenny, cuéntanos un poco qué encontramos nosotros en la Barra Fitness. Bueno, la Barra Fitness es un lugar de comida saludable, surgió a raíz de que no encontraba dónde comer de una forma limpia, que no fuera tantas frituras, tantas harinas refinadas. Más o menos yo estoy en curso de la alimentación saludable del 2013, entonces mi papá, muy lindo, muy amable, me dijo, pues monta algo en este garaje, monta una juguería o algo así. Y yo le dije, no, papi, vamos a vender comida saludable. Bueno, la idea surgió en mayo del 2014 y en diciembre 16 del 2014 abrimos el negocio. Diciembre 16 del 2015, qué pena. Y ya llevamos un año y tres meses al público, todavía hay mucha gente que no nos conoce, pues somos pequeños, quedamos diagonal a Cirrus Pizza en el recreo. Ahí puedes encontrar batidos funcionales, 100% naturales, o sea, naturales en qué sentido. Que no son pulpas, sino que son extraídos directamente de la fruta. No utilizamos bebidas vegetales, no utilizamos harinas refinadas, utilizamos harinas integrales, harinas sin gluten, que son los que no tienen trigo, trigo integral. También utilizamos grasas buenas, como el aceite de canola, o el aceite de coco, el aceite de oliva, no utilizamos grasas saturadas. Nuestras cosas no son fritas, son asadas, o son al vapor, o ahora son horneadas. Más que todo va encaminado es no hacer dieta ni a covivirme en que, ay no, no como eso porque me engordo, no. Es como buscar la manera de comer saludablemente sin covivirte de las cosas. Precisamente una de las formas más rápidas de decir no quiero hacer más dieta es por ese régimen en que se meten las personas y entonces esto no lo puedo comer, esto tampoco, esto me engorda, esto tiene esto, esto tiene aquello. ¿Cómo comer rico pero saludable? Bueno, hay muchas formas de comer rico y saludable. Simplemente cambias el azúcar refinada por la fructosa, por decir, un banano, una miel de yacón, una miel natural, o la cambias por stevia, sin que tenga destroza, solamente que sea stevia natural. Otra forma es que cambias las harinas blancas por las harinas integrales o las harinas sin gluten, como la de almendras, como la de garbanzo. Todo lo que sea legumbres se vuelve en harina, entonces eso es sin gluten. De otra manera, horneados, asados, ¿cómo puedes disfrutar un postre? Un postre lo puedes disfrutar sin azúcar y sin grasa, puedes utilizar los ingredientes que sean bajos en este tipo de azúcares o simplemente los endulzas con stevia. Por lo menos el chocolate, hay chocolate con un cacao del 70-60% sin azúcar y eso lo transfieres en una torta de chocolate. Simplemente no utilizas la harina normal refinada ni el azúcar refinada, sino que te vas hacia la stevia o el xilitol y la combinas con avena o con harina de arroz integral y te queda una torta de chocolate deliciosa. ¿Es fácil cambiar estos hábitos de alimentación? Las personas que de pronto van y se acercan y te dicen, bueno Jenny, yo quiero iniciar una dieta, quiero tener una alimentación más saludable, ¿sí empiezan a ser constantes y se quedan? Bueno, más que hacer dieta, pues la palabra dieta es como muy, vas a hacer dieta y no vas a comer esto y no, es como co-vivirte, no, yo más voy encaminada es aprender a comer, por lo menos estoy ahorita en un proyecto de unas amigas que empezaron a decirme, oye, ¿por qué no me enseñas a comer? Yo quiero ir al gimnasio donde usted va, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y empezamos con dos amigas con el proyecto, imagínate que ellas han bajado mucho de peso, han cambiado su estilo de vida y a raíz de eso arrastraron otras y otras y gracias a Dios, pues ahora vendo almuerzos y cenas, pero es un plan de alimentación que le tengo solamente a ellas, no les tengo dieta, simplemente les enseño a comer, las llevo a mercar, les doy un listado de mercado opcional, primero les reviso la despensa y les pregunto cosas como particulares, no les quito nada, simplemente les digo que pueden cambiar por otra cosa y deben comer cada tres horas de acuerdo a qué hora se levanten, a qué hora se acuestan, es como buscar la manera de los alimentos un poco malos, como los procesados, cambiarlos por los alimentos buenos, en la naturaleza encontramos de todo tipo de alimentos que podemos utilizar para nutrirnos, entonces es como eso, ¿cómo les ha ido? Pues bien, porque varias me han hecho escritos por las redes sociales, lo he visto, y ellas ya no ven unas papas fritas y ya no les dan ganas, ya ven una gaseosa y se cohiben, eso sí sería grave, tú comer papas fritas, o sea no solamente por las calorías de grasa, sino lo malo que te hace a tu intestino, a tu cuerpo, las gaseosas también, las podemos cambiar por unas papas horneadas o unas papas al vapor de perejil o romero, súper delicioso, una salsa la podemos hacer en casa, muy breve, los tomates los ponemos al vapor, después le quitamos la pielecita y lo ponemos con ajito, con cebolla, con especias naturales como romero, lo licuamos y volvemos y lo olvimos, le agregamos un poquito de pimienta cayera o miel, y tenemos una ketchup natural, un ejemplo, una salsa blanca a base de yogur griego sin necesidad de utilizar mayonesa, o sea, en el mercado actual podemos encontrar mil maneras de comer, cinco, vivirte, tú te puedes comer unas papas fritas horneadas o unos patacones horneados y quedan ricos, pero a ellas jamás les digo, si tienen ganas de comerse una torta, comense, ¿sí? O sea, yo no estoy en contra de eso, a mí me gusta mucho el chocolate y trato de convertirlo de varias maneras, y de vez en cuando me como uno de cinnamon, que es delicioso, la torta de chocolate. La torta de chocolate. Yo no me coigo en nada, simplemente es como un equilibrio, ¿sí? Y el cuerpo con el tiempo se va acostumbrando y ya te vas a sentir mejor, más que bajar de peso es como cambiar la alimentación para evitar enfermedades a futuro, ¿sí me entiendes? Estilos de vida saludables. El peso tú lo vas bajando poco a poco y te vas dando cuenta por tallas, que esto me queda mejor, que mi cabello está más bonito, que tengo las uñas más largas, que mi piel ya está más fresca, que mi intestino ya es regular, cosas así son los cambios que suelen. Bueno, excelentes alternativas que tenemos en la barra fitness, contémosle a nuestros televidentes nuevamente en dónde están ubicados para que puedan llegar allí. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle 46, número 2534, diagonal a Cirrus Pizza en el barrio Recreo. Nuestras redes sociales son el fanpage la barra fitness y en Instagram estamos como arroba la barra fitness con dos S al final. Bueno, entonces ya saben en dónde pueden dirigirse y también en las redes sociales donde pueden encontrarlos. Llegó el momento de nuestra primera pausa, pero vamos a tener un snack saludable, así que ahí quietecitos y pendientes para que ya tengan el primer tits de cómo alimentarse bien, además de que la vamos a tener muy seguido aquí en nuestro programa precisamente con estos tits. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya volvemos, vamos a nuestra primera pausa, estamos aquí en casa. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti, te quieres más, enlace televisión. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Ver la señal de enlace televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión, más cerca de ti. Bueno, y para las personas que les gusta cuidarse la salud, la figura, llega la hora del snack saludable. Y para eso, nada más y nada menos que nuestra experta en alimentación saludable. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hola, hoy vamos a preparar un snack muy rápido. Esto es yogur griego sin azúcar, sin grasas y tiene aislado el almidón, que es el que nos da como dolor de estómago cuando nos tomamos un yogur normal. Un ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, entonces si tomo leche o yogur natural normal, me da dolor de estómago y todo lo que pasa cuando uno no tolera la lactosa bien. Este viene con el almidón aislado, ¿sí? No tiene estabilizantes, no tiene preservantes, no tiene nada adicional. Es la concentración de la proteína, entonces es muy fácil. Vamos a... Ah, bueno, estas son semillas de chía. Las semillas de chía nos aportan antioxidantes, nos aportan una sensación de saciedad a la hora de comer. Ellas nos ayudan a regular el tránsito intestinal. Aparte de que las semillas de chía nos sirven, nosotros las podemos consumir a cualquier hora del día, siempre y cuando nos pasemos de esta cuchara, ya que ellas aportan mucho omega 3, son grasas buenas, ¿sí? Hoy las vamos a mezclar con el yogur, porque es un snack. Vamos más o menos... Bueno, yo le calculo unos 100 gramos de yogur griego, que aportan más o menos 12 gramos de proteína, ¿sí? ¿Dónde podemos conseguir estos ingredientes? Yo las vendo en la barra fin de esa granel, o sea, la persona puede pedir la cantidad que necesita y allá se venden. Ellas, en este momento, vamos a dejarla reposar un poquitico para que puedan soplarse, para que no nos vayan a hacer daño, ya que ellas, si no la comemos enterita, se nos pueden acumular. La idea es que se infren un poquito y hagan su barrido. Ellas botan una babita. El barrido es nuestro intestino, ¿sí? Este snack que vamos a preparar ahorita, ¿nos sirve para comer durante qué horas en el día? De media mañana, de media tarde, ¿sí? Igual el yogur es... tiene múltiples funciones. Tú puedes preparar un smoothie con yogur griego. Puedes hacer unas champillones rellenos al horno con yogur griego, ya que él tolera altas temperaturas. Puedes hacer una salsa de bechamel con yogur griego. Reemplazas la crema de leche por el yogur. Puedes untar pan en el pan, con el cuchillito, untas la porción como si fueras una mantequilla, ¿sí? No tiene ni azúcares ni sales en ella. No tiene absolutamente nada. Al igual, lo puedes combinar con miel. Le puedes agregar cualquier uso de cocina para convertirlo en algo que te guste. Por lo menos hoy vamos a utilizar salsa de frutos rojos. Esa es una salsa natural que nosotros hacemos en la barra fitness. Ya que nosotros vendemos un parfa y que es parecido a lo que vamos a hacer ahorita. También vendemos unos waffles muy saludables. Esta salsa es a base de mora, fresas, arándanos, uvas y sabelinas y agra. Todo eso se hierve un poquitito de manzana y un poquitito de acetato balsámico. ¿Sí? Nuestra sangre es la que nos da mucha ansiedad a esta hora más o menos. ¿Qué le echas para endulzarla? ¿Miel? Sí. No, a esta le agrego un poco de miel. Miel natural. ¿Y hay que dejarla algún tiempo en alguna parte para que espese? No, no, no. Después de que la hierves un poquito, esto, ella va cogiendo como un espesor, ¿sí? Después del espesor dejas enfriar y licuas. Y la tienes así. Dura en nevera más o menos de 7 a 10 días. ¿Qué nos aporta? Antioxidantes, dijiste. Full antioxidantes. Nos ayuda a subir la hemoglobina en sangre. ¿Eso nos sirve para la piel? Para la piel, para el cabello, para las uñas. Igual, las arruguitas que no salen ya con la edad, es bueno. Pero aquí lo vamos a utilizar como endulzante, ¿sí? Eso se está viendo delicioso. Y lo mejor, saludable. Bueno, estas son almendras. Yo traje almendras fileteadas. Ya hablamos que las almendras son 100% saludables, siempre y cuando no nos pasemos de la porción del día. Nosotros debemos comer más o menos 30 gramos de frutos secos al día para que nos aporten las grasas buenas a nuestro cuerpo que tanto necesitamos. Por lo mismo, vuelvo y digo, no es hacer dieta. Es tratar de comer balanceadamente de todos los alimentos para poder suplir todas las necesidades que tenemos, todos los nutrientes que necesitamos. Si nos excedemos de las almendras, nos sube un poquito el colesterol. Por eso hay que controlar el insumo de los frutos secos. Yo voy a echar solo una porción. Acá tenemos gotas de chocolate. Estas gotas de chocolate me fascinan. Solamente tienen 58% de cacao. Son libres de azúcar. Aguantan el calor. Los podemos utilizar como para... A la persona que le encarte mucho el chocolate, pues a mí me fascina en todas sus presentaciones. Entonces, por eso lo traje. Estas gotas de chocolate las podemos utilizar para postres. Podemos calentar bebida vegetal o bebida láctea, si la persona lo desea. Y le agregamos unas 10 goticas de chocolate y tenemos un chocolate espeso muy rico. Si quiero hacer una bebida de chocolate, ¿con qué tipo de leche podría...? Bueno, yo soy intolerante a la lactosa, entonces yo acostumbro a tomar bebida vegetal. La bebida... Igual, cualquier persona puede tomar su bebida láctea de preferencia, sea bebida vegetal o sea bebida láctea. Yo más o menos en 8 o 6 onzas de bebida vegetal le agrego 10 goticas de chocolate. ¿Sí? No lo endulzo porque me encanta así. Me encanta el sabor amargo del chocolate. Bueno, acá tenemos entonces el yogur grego, las semillas de chía, la salsa de frutos rojos, le agregamos las gotas de chocolate. Yo acá traje unas fresitas por si le pueden agregar, ojalá sea fruta ácida, fresas, kiwi o manzana verde, ya que nos aportan todas las vitaminas y los antioxidantes, que es la idea, ya que si es snack en la tarde tratamos de no consumir frutas muy dulces, porque esos también son carbohidratos. No son carbohidratos malos, pero si estamos en por lo menos en una baja de peso, no. Eso se ve delicioso. ¿Lo puedo probar? Sí, claro. Mira, vamos a probarlo. ¿Rico? Igual le puedes agregar más salsa. Esto es una forma de hacer un snack saludable a cualquier hora del día. También le podemos agregar banano, ya que nos aporta potasio. Bueno, esto fue todo por hoy, ya saben ustedes dónde pueden conseguir los ingredientes, en la barra fitness, todo, ¿cierto? Todos los ingredientes. Absolutamente todos los ingredientes los consiguen ahí. También, pues, mucha comida saludable y por supuesto un buen ambiente y una excelente atención. Yo he ido y recomendadísimo. Bueno, ya saben dónde conseguir los ingredientes, es súper sencillo cuidarnos y tener una buena salud y un buen estilo de vida saludable. Eso es todo por hoy, vamos a una pausa. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Más cerca de ti te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Y en nuestra recta final de En Casa, vamos a preguntarle a nuestra psicóloga acerca de qué es el estrés. Bien, el estrés es una respuesta que tenemos de tensión, o sea, puede ser emocional o física, de tensión, de sentimientos de frustración, de desesperación. El estrés realmente es una respuesta que el organismo tiene normalmente para poder responder ante algunas situaciones difíciles. Es algo que nos puede servir, por ejemplo, cuando tenemos que entregar algo en una fecha límite para poder responder rápidamente. Bueno, Viviana, para ti también tenemos una pregunta y es la siguiente. Una de nuestras televidentes dice, yo llevo viviendo con mi compañero cinco años, él era casado anteriormente, se divorció, pero no hizo la liquidación conyugal. Ellos ahora adquirieron una casa y ella quiere saber si la exesposa tiene derecho a la casa que ellos adquirieron en estos momentos que están viviendo juntos. Bueno, no es lo que se debe hacer comúnmente, ¿no? Porque si yo me divorcio, pues lo que debo hacer también es liquidar la sociedad conyugal. Entonces, pues empezando por ahí, pues bueno, no sé si tendrá sus razones o por qué motivo no liquidó de una vez la sociedad conyugal. Pero, ¿qué pasa en esta situación? En el momento en el que él convive con la persona o ella convive con la persona que está conviviendo en estos momentos y transcurren dos años, en esos momentos se crea, digamos, una sociedad patrimonial también que puede subsistir con la sociedad conyugal. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que se disuelve el matrimonio, es decir, se divorcian a partir de ese momento como que se hace un stand-by sobre los bienes que adquirieron ellos durante esa sociedad conyugal o durante ese tiempo en el matrimonio. Y con la señora a partir de los otros años pues arrancó su sociedad patrimonial por la unión marital de hecho que en el momento tiene conformada. Entonces, pues, a la pregunta que ella hace si la casa de pronto le va a corresponder o esa señora puede llegar y decirme está en mi casa porque es de mi exesposo y no hemos liquidado, la respuesta es no porque, como les digo, pueden subsistir las dos sociedades y en estos momentos pues ese bien hace parte de la sociedad patrimonial que él tiene con ella como compañera permanente. Bueno, y así de esta forma nosotros hemos llegado a nuestra recta final. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en casa. Recuerde que nuestro programa va a partir de las 10 de la mañana de lunes a viernes aquí en Enlace Televisión. Que tengan una feliz mañana. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.